El Ayuntamiento de los Barrios ha conseguido un ahorro de 579.354 euros en el pago de los turnos que tenía pendientes con los trabajadores de la plantilla de la Policía Local. Este ahorro fue explicado detalladamente por el alcalde Jorge Romero en el Pleno Ordinario de la Corporación del pasado mes de febrero del 2017. Y este ahorro que ha logrado el equipo de Gobierno Municipal ha sido conseguido gracias a que los abonos ordenados por mandato judicial se han hecho siguiéndolo establecido en la actual relación de puestos de trabajo RPT, ya que el convenio por el que se reclamó la turnicidad del del 2008-2011 también fue declarado nulo. Así, el Ayuntamiento de los Barrios desmiente la información emitida por la formación política a los barrios si se puede y exige una urgente rectificación tras la errónea y sesgada interpretación que ha realizado del pago de turnos y que daña innecesariamente la imagen del municipio. Desde el Ayuntamiento de los Barrios se vuelve a lamentar una vez más la falta de récord informativa de esta formación política. El Ayuntamiento de los Barrios vuelve a explicar, como ya hizo en el Pleno de febrero, que desde que en mayo del 2011 fue invalidado el último acuerdo laboral aprobado por el Partido Socialista, el plus de turnos dejó de ser incluido en la nómina de los agentes de policía local. Desde entonces se inició un proceso judicial que concluyó el pasado mes de febrero con el pago de 310.000 euros a los agentes, que se suma a otra cuantía similar de 339.245 euros que fue abonada anteriormente. La cantidad que reclamaron los agentes al inicio del proceso Hacendia a 1.228.599 euros, siguiéndolo establecido en el convenio anulado. Sin embargo, gracias a la defensa de los intereses del Ayuntamiento por parte del equipo de Gobierno municipal, los diferentes pagos han sumado una cuantía total de 649.245, con el consiguiente ahorro ya citado de más de 579.000 euros. Así, cada policía ha cobrado una media de 14.000 euros en pluses de turnos atrasados. El alcalde explicó todo el proceso detalladamente apoyado por infografías en el Pleno del 13 de febrero y finalmente señaló que con estos pagos se ha normalizado la situación de los turnos de la policía local, gracias también a la implantación de la RPT por la que a partir de ahora se espera que no existan más confrontaciones con este asunto. En este sentido, también el alcalde, Jorge Romero, a través de un comunicado de prensa el pasado 3 de febrero, ya anunció también que el Ayuntamiento ya había hecho efectiva la última sentencia correspondiente a los atrasos de 310.000 euros de los turnos de la policía local, tras recibir la orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras. Jorge Romero explicó que como Ayuntamiento se ha cumplido el mandato judicial y se han pagado esos retrasos según la RPT. Hay que recordar, continúa diciendo Jorge Romero, que hasta que no han sido aprobadas no han sido posible pagar esos atrasos. Además, se lamenta desde el Ayuntamiento la presión recibida y la premura de los juzgados para abonar estas sentencias que provocan tensiones de tesorería en las arcas municipales.